Llamada originalmente Nueva Italia, Capitán Pastene es una pequeña localidad ubicada en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Lumaco a unas 2 horas de Temuco o a unas 7 horas desde Santiago, y se caracteriza por ser una ciudad fundada por colonos italianos, donde sus habitantes aún mantienen sus costumbres y tradiciones. Acompáñame a conocer la increíble historia de esta ciudad, y todo lo que tiene para ofrecerte este secreto escondido en el sur de Chile. A finales del siglo XVIII, la Municipalidad de Lumaco le solicitó al entonces presidente Domingo Santa María la posibilidad de traer a estas tierras una colonia extranjera. Por eso, al evaluar entre varias propuestas, se decide promover la migración de 100 familias italianas. Luego, en el año 1904 llegaron las 23 primeras familias, y en el año posterior llegaron las restantes, en su mayoría agricultores provenientes del norte de Italia, esto con el propósito de trabajar la tierra y modernizar la zona. Eso sí, a cambio de entregarle a estos migrantes un aproximado de 7.500 hectáreas repartidas entre las familias. Así nace este asentamiento, que en un principio fue llamado Nueva Italia por los migrantes, y años más tarde fue renombrado por las autoridades como Capitán Pastene. En honor al ilustre navegante genovés Juan Bautista Pastene, mano derecha de Pedro de Valdivia, uno de los fundadores de las principales ciudades de Chile. Uno de los mayores atractivos de este lugar, y por lo que mucha gente viene, es por su gastronomía. Dicen que se hacen los mejores platos de la cocina italiana, aquí en el país obviamente. Por eso vamos a probar si esto es cierto. Escogimos un restaurante, en este caso este, que se llama Monte Corone. Vamos a probar algunos de sus platos, pastas, y les diré qué tal. Para empezar como bebida, pedí un aperol, que es una bebida típica italiana, si no me equivoco. Los ingredientes o está compuesta de riubarbo, genciana y quina. Imagino que son plantas. Tiene aproximadamente 11 grados de alcohol. Ya la he tomado en otras ocasiones. Es una bebida un poco amarga, pero es algo, creo que lo más típico. Aparte pedí esta tabla con estas entradas, que esto es prosciutto. Esto es una especie de chicharrón. Y esto es, si no me equivoco, salchichón. Aquí llegó mi pasta. ¿Cuál es este tipo de pasta que es? Es una pasta que se llama camelonia lapanas, rellena de pollo, longaniza y queso parmesano. Y viene una salsa de bolognese. Ok, esta es mi pasta. Y les voy a mostrar la de Alejandro. Esta es su pasta. ¿Este qué tipo de pasta es? Es un fagotín de camarón, relleno con camarones y queso mozzarella, en una salsa blanca con camarones. Bueno, si quieren ver cómo estuvo la pasta, les muestro a ustedes mismos nada por aquí. Les voy a mostrar la cuenta. Fueron estos. Dice 48 mil pesos. No sé si ahí se ve. Para que tengan una idea de cuándo vengan. Fueron dos platos principales. Una tabla de encurtido, si no me equivoco. Y un aperol y una Coca-Cola. Ahora vamos a ir a otro de los lugares íconos de aquí de la ciudad de Capitán Pastelé. Nos vinimos hasta una bodega de maduración de jamones. Aquí se prepara el tradicional prosciutto. Un tipo de jamón crudo o curado típico de la cocina italiana que se elabora a partir de la pierna de cerdo. Y este en particular cuenta con denominación de origen. El proceso de elaboración en este caso consiste en tomar una pierna de cerdo y salarlo durante 20 días. Luego pasa a una bodega de ahumado durante 30 días para finalmente pasar al proceso de maduración durante 12 a 18 meses. Y por último nos vinimos a una de las mayores reliquias del pueblo. Cinema Pasteni. Un cine que fue construido en el año 1910 y se conserva tal y cual como fue construido. Con sus salas, butacas, equipos de proyección y más. Pero vamos a conocerlo más a fondo. El caballero que nos hace el tour dice que aquí se exhibe un documental de la historia de la ciudad que dura aproximadamente 10 minutos y lo hacen frecuentemente. Vamos a ver. Pero a ver, así fueron las primeras butacas, pero creo que es un poco incómodo ver una película en una butaca de madera. Pero imagino que era el último grito en la época. Y ahora que está una hora y media, dos horas sentado, pega. Pero la gente de antes tenía como que más resistencia. Ahorita uno no puede por la espalda. Después de conocer toda la historia y atractivos que tiene este lugar, hay que decir que no todo fue color de rosa. Para los colonos, la promesa de una nueva vida y mejores oportunidades no siempre fue cumplida. A su llegada, se tuvieron que enfrentar a condiciones hostiles de terreno y habitabilidad. Pero sus ganas de progreso y salir adelante pudieron aún más, convirtiendo esta zona inhabitada y alejada de toda civilización en su nuevo hogar. Aportando a esta nueva sociedad que los acogía su experiencia y conocimientos. Una historia migrante como muchas, llena de esfuerzo, trabajo y superación.